hola soquíes bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en adobe me y como veis aquí tengo 2.107 de dinero y tengo esta casa tan pequeñita y digo pues si es que tengo tanto dinero porque no me compro otra ya que está no me gusta y vamos a cambiarnos la casa en mi cuenta principal tengo más de 2.500 así que en mi cuenta principal me voy a comprar esta y ahora en la secundaria me voy a comprar otra para no tener la casa repetida no sé cómo está vale súper caro está está muy bien no la he visto nunca por dentro pero por fuera se ve bastante grande y tiene nombre mansión así que tiene que ser grande así que venga me voy a comprar esta vamos a ver agua es muy grande voy a vender la otra a ver cuánto dinero dan por esta que bueno no tengo ni idea cuánto me han dado pero luego lo veré en el vídeo a ver si me da tiempo para usarlo y está súper chido vamos a ver si le podemos cambiar el color en blanco no se ve muy serio así no yo creo que la voy a dejar rosa vale esta es mi nueva casa vamos a verla por dentro que tengo muchas ganas de verla por dentro vamos a verlo vale tiene segundo piso no sé si tendrá tres eso lo vemos aquí tiene una tele este no lo tengo que decorar tengo que ahorrar un poco más porque ahora sólo tengo 351 y ya la decoraré vale aquí tiene una tele un sofá y unas cajas y una lámpara aquí no sé qué poner puede que a no la cocina hasta aquí pues aquí a lo mejor pongo un cuarto o un baño creo que mejor un cuarto no sé y por aquí está la cocina vale y vamos al piso de arriba vale aquí tiene un cuarto para los bebés hay que una silla vale y una cuna lo bueno de cuando compras una casa es que ya viene con algunos muebles y no tienes que amueblarla desde cero y aquí está el baño y aquí está el baño vale está bastante bien y por aquí tiene tercer piso es como un desmant con el cuarto para los padres y para un niño vale yo esto lo voy a amueblar en cero no se me da muy bien amueblar aquí en Adobe porque todavía no he amueblado ninguna casa pero puede que se me dé bien no lo sé no lo he probado y bueno la voy a amueblar un poco con el dinero que me dé y ahora volvemos pues bueno al final la he puesto así como amarilla por fuera y solo por dentro solo he podido decorar la primera planta lo demás no me ha dado el dinero ahora solo tengo uno y pues bueno vamos a entrar no se me da muy bien pero bueno no se me da muy bien de colada pero así lo he hecho vale para ser la primera vez creo que no está tan mal aquí hay como unas estanterías de libros y aquí como este sofá ya venía y por no venderlo que me la va a cero pues lo pongo y lo aprovecho para algo aquí he puesto un sofá con un ordenador como si fuera una zona de trabajo aquí una alfombra en medio y aquí una lámpara por si necesitamos luz y este hueco no sabía que poner y he puesto la otra lámpara que venía y aquí he puesto una tele una mesa que no se le podía cambiar el color y un sofá y un silloncito y aquí esto es como si fuera una sala de fiesta aquí las bolas para los niños y aquí un piano y esto para poner música y la cocina aquí he puesto unas bases de pizza y de donuts de rosquilla o como lo digáis no podía poner glaseado porque valía 80 y no me daba el dinero pero más adelante lo pondré aquí están todos los ingredientes de la pizza que los tengo que poner mejor no me había dado cuenta de eso y pues así si cogemos una pizza hacemos así lo que no sé si este horno servirá para poner pues no sirve bueno eso ya ya ahorraré pondré un horno especial también pero bueno mientras tanto se puede comer aunque esté crudo y lo demás está igual pero bueno ya ahorraré como he dicho y lo decoraré todo y pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis suscribiros si os ha gustado comentarme y darme un like y pues nada chicos adiós adiós no 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 no